Buenos días, como siempre, bienvenido a otro de mis videos Hoy ando con el legendario Aguamán Ahí viene Aguamán Que viene a parquear el trailer Aguamán hay que darle más entrenamiento para que parquee No sabe lo que hacer Voy, eso es poco a poco Poco a poco, dame para parquear que es mosquito Hay que traerte un fin de semana para acá para entrenarte Hay que traerlo para entrenarlo aquí Esto es fácil, bueno, ya cuando tú sabes darle para atrás y para adelante un poco ahí Es fácil Pero para quien no sabe, no Dime ¿Te están pegando? Me voy a quitarle un poquito de los matas esos ¿A dónde ahí? Ahora ya se secan ahora el fin de semana Dime ¿Están pegando? Es que se están pegando No corras para que tú veas Hoy el tiempo parece estar bueno El mangle se está moviendo un poquitico Deben haber como sus 15 millas Pero no tanto Ya cuando se mueve un poco más cae más de 15 millas Pero está bien Está bien hoy el aire que hay ¿A qué huele, papi? A azufre A azufre A mangle A olor de mar A la hierba Mira para esto como está esto aquí Miren esto Miren esto Todavía sigue Aquí está el pollo del mar Claro Cuéntate que nosotros Desde que llegamos Nos apagamos el aire en el generador Que reviente Que reviente el generador allá atrás Eso es para que trabaje para nosotros Bueno, por supuesto Ahora lo apagamos Porque Estos botes cogen velocidad Por lo menos El aire acondicionado no trabaja El que está preparado para eso Sí, por este lado Bueno, Aquaman Nos vamos a pasar Un fin de semana Inolvidable Como lo hacíamos antes Oh yeah Oh yeah, buddy Vamos a Vamos a Enjuagar aquí La leche Que nos estábamos tomando Y vamos a hacer Un cafecito ahora Mañanero Como siempre Para empezar el día Hey Hey Air of water ¿Qué pasó? Tenemos que ir a recargar Tenemos que ir a recargar Y no es minuto Para llamar Es agua ¿Viste? 42 galones Tiene el pollo De agua 42 galones Pero la última vez No lo llené Y esto es lo que queda De la vea Bueno Salga la cafeterita Café 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 de Puerto Rico Y la cremita ¿Tú quieres café? ¿Y qué tú vas a comer? Un poquito de café No importa Ahora compramos una crema Ahora vamos para Miami Beach Marina Ahí compramos crema Vamos para allá Vamos allá A Miami Beach Marina Vamos a ver a Luis Que tiene un barco de renta Y tiene un problemita ahí Que vamos a tratar De solucionarlo Vamos para allá Bueno capitán Nos movemos Dale máquina Para Miami Beach Miami Beach Marina Buscarlo en el GPS Vete ahí a Info Descende el radio Chequea El radio Que te oigan Beta Info Aquí en Service Ponle Search by name Ahí Y le pone Miami Beach Marina Dale Pone lo que Lo que tenga Y lo que te quepa Ahí nada más Dale Dale ton Ya veas Te salió ya Navigate Aurocay Deja que recalcule Si hay algo malo Corrije en un momento Pero Dale Start navigation Te está diciendo Que los postes 2500 pies Perfecto Radio Cheque radio Radio Check Si 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 Siempre alguien Copia Ahí está ¿Qué dijo? Que se está hundiendo Ah Ah Vamos a ir 12 12 12 12 12 12 12 El squash Aquí no Lo tienes que quitar Aquí Vuelve otra vez Radio Check Radio Check Radio Check Radio Check Your radio Is clear A ver Si Se toma Su Tío ¿Tú con dos palancas? ¿Tú con dos palancas? Capitán Que no se pila Miami Beach Marina Ah Tú sabes Que ya tenemos Transducers Ya ¿No? Tenemos profundidad Dale Actívalo Ahí ¿Te acuerdas Tenemos profundidad? Acuérdate que eso es A partir Eso tiene como una pulgada Por debajo de la quilla Dos pulgadas A partir de la quilla De abajo A partir de la quilla Tiene dos pulgadas Ok Acuérdate de eso Bueno Pusimos el dinghy Para adelante Es más cómodo Para nosotros Tenemos que Mirar hacia atrás Para cuando parquemos Ahí está el buzo Pescándose Por la mañana Lo único que hacen Es salir A pescar Al diario Eso si se la tienen Que buscar dura No pagan renta No pagan nada Pero la La pelea Que es dura Dime capitán ¿Cómo vamos? ¿De viento en popa? ¿De viento en popa? ¿No sabes lo que es eso? Cuando el viento Está empujándonos A nosotros Es de viento en popa Es un dicho De los veleros Eso es un dicho De los piratas De los bucaneros De los marineros bucaneros ¿Cómo vamos capitán? De viento en popa No, eso todavía No me lo conocí ¿Eh? Todavía no me lo conocí Ah, todavía ¿En la zona? ¿Eh? ¿La zona está aquí? No, lo que tú Praticas Ah, lo que yo estoy diciendo No, es que figura Que tú que te vas a conocer Gira el tribo Capitán Gira el tribo Por aquí no pare Que todo esto es Zona de alta velocidad Sale para allá Sale para el canal Sale para aquí Para el canal De los cargueros ¿Veis? La grande El parquito ese Aquí hay tráfico ¿Eh? Aquí hay tráfico Claro que aquí hay tráfico Papi Ese es el bot De la isla Aquí hay tráfico De voces De cargueros Estás en el puerto De Miami ¿Eso es lo que había venido por aquí? Ajá Pues estamos aquí En el barco de Luis Hola Aquí en un carver ¿Cuánto es tu Luis? 44 44 Todo el que quiera Hacer un charter Que conozca personas Que quieran hacer un charter Que lo saquen aquí A conocer lo que es El área de Miami Luis hace charter Luis, ¿Tienes información ahí Para que las personas lo sepan? Sí, estamos en Miami Beach Marina A Living Life La compañía Y lo que nos dedicamos Es a hacer charter Acá en Miami Turistas Nacionales Enseñamos todo lo que es El downtown Bueno, Miami completo Por el agua ¿Y cuál es el website Que tú tienes? Ah, el website Es Living Life Yard Rental Punto com Ahí lo pueden encontrar Living Life Living Life Yard Rental Yard Rental Ok, perfecto Ahí lo pueden buscar Las personas que quieran Rentar el barco de Luis Miren esto, miren Miren esto Que veías Amir Aguaman se quiere quedar aquí Aguaman quiere cambiarlo Por el pollito Pelo a pelo Sin dar vuelta Oye eso Pero que abusador El chico Oye, no Oye, te digo a ti Pelo a pelo Entonces el que quiera rentar El barco Que conozca alguien Que rente el barco Para bodas Para Para actividades Si lo que quieran 13 personas Podemos montar Y la pasamos muy bien ¿Qué lo que incluye? Ah, incluye el capitán Un main Que le sirve a las personas Que están acá Y bueno El barco completo Todo incluido Ya lo saben ya Esto Mira Aquí está el capitán Aquaman Ah, de pasajero Aquaman está de pasajero Bueno El bar thruster No le estaba trabajando Que esta es la palanquita El switchcito Y le pusimos Esto aquí provisional Y se va a quedar O se lo va a reemplazar No, ahí se va a quedar Así sí Ahí se va a quedar Así que cuando le damos para acá El bote Va hacia el port side Y de abajo al otro lado Va a estar por Y va a estar por Trabaja perfecto Ahí está Algo manual Algo manual No es lo de fábrica Pero trabaja perfecto Sí, pero ya Esa pieza no la hacen ya Hay que ordenarla a la Volvo Y con eso resolvimos Y valía como 400 kilos 400 kilos Y había solamente en el país Dos y dos Podía estar descontinuado La encontramos en eBay también La encontramos en eBay Y había una de uso Como casi 500 dólares Y le pusimos un switchcito Tic, tic, tic Ya, se acabó Ya con eso resolvimos Ya, olvídate de eso El problema es resolver Como dice el dicho No importa que sea ñato Sino que respire Así que no Bueno, cuando tú le vas a dar la sorpresa A papá De uno así Mira De uno de estos así ¿Eh? A ver, me falta años ¿Qué te falta? Unos años ¿Unos años? Sí Para que papá cuando haga así Que se despierte Que lo traigan dormido Mira Y lo metan en un marco Cuando yo me despierte Que yo esté aquí adentro allá Y diga Y diga Welcome papá ¿Eh? Ahora firma apoyo Servicio de domicilio Road service Por el agua Ah, sí, sí Mira el pollo Mira ¿Qué le puedo ir viendo la conversación? Aquí estamos con servicio de electricidad En el mar En el mar Road service Water road service Water road service Bueno Estamos haciendo unos hot dogs Los perritos calientes Oye Con todos los hierros Mira todo lo que trajo Guaman Para echarle Mira ¿Yo? Guaman Te he hecho un caballo Tú parece que tengo Una gasolinera ahí Comiendo hot dogs ¿Eh? Así es Qué clase de calor Caballero ¿Eh? Guarini ¿Dónde está la caja Que tiene todo el caballo? No Los tenedores También Para primer No Pero no hay alguna caja Bueno Aquí tenemos Al capitán Aquaman Aquí en Miami Beach Marina Estamos saliendo De aquí ahora Ahí está El carver De Luis Tremendo Tremendo Bote ¿Qué como vida ¿Te gusta? ¿Eh? Chacho Esto es un semáforo Aquí Te tienes que parar Acuérdate De la corriente Papi Vamos Aplica lo que Te he enseñado Así es Como el capitán Así Perfecto Perfecto Ahora Ahora Con el tapboar Un poquito más Los dos Para delante No ¿Qué tú haces Con el yate? Son esos tan grandes A ver Mira la plataforma Esa Como Como se recoge Al abajo A ver Dime Dime ¿Qué tú haces Con eso tan grande A ver Con tres gente Para ti ¿Qué quieres comer Capitán? ¿Qué te cocinamos? ¿Qué quieres hacer? Yo no salgo ¿Tú no sales? ¿Te quedas aquí en el bote? Me meto ahí adentro Y no salgo Pero Si eso es Para ir para allá Para allá Donde tú sabes Para el otro lado Del mundo Hay buenos Barquitos Muy lindos Y bien caros Oh yeah Bueno Estamos saliendo Aquí de Miami Beach Rumbo a la isla prodigiosa De Boca Chita Vamos a Cuamán Que diga Capitán Cuamán Métele Máquina A los motores Vamos Ahora sí Vamos cargados De agua Completo Llenamos aquí En la Marina De Miami Beach Echamos aquí Llenamos el tanque Y llenamos Lo que tenemos Y llenamos Todo lo que no tenemos Y vamos cargados ¿Eh? ¿Se lo siente el pollo o no? ¿Eh? Dale papi Métele Métele Claro Mira Están separando Cuidado Con ese Big Boy Que ese tan grande ¿Eh? ¿Qué te pasa? No te peguen Mira la trompa Que tiene Mira Ese es Tyson Muchachos Están separando El carguero este Este es el que estaba Cuando pasamos para allá Ya se está yendo ya Y ya se va a ver Y ya se va a ver nos bañamos con agua dulce rico de tamaño hoy el día de hoy ha sido intenso y caluroso está haciendo unos días calurosos, lindos, bellos chau, 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 chau